Hola, soy Kim Carro, autor de Vivitos al asalto del poder y estoy aquí para presentaros esta obra que si sale la luz no va a ser solo mía, sino también vuestra, porque habrá sido gracias a vuestro apoyo. Pues bien, un día, ojeando en un mercadillo de antigüedades, me encontré una vieja y raída carpeta que contenía una serie de redacciones escolares en forma de cómic, pero lo que más me sorprendió a los autores, porque venía firmado por gente como Angela Merkel, Barack Obama, Rajoy, Kim Jong-un, el líder de Estado Islámico... O sea, que tenían ante mí las confesiones infantiles de los personajes que hoy dominan el mundo y ya se comportaban como vivitos, pequeños vivos. Redacciones autobiográficas, algunas de ellas interconectadas, llenas de ironía, de ingenuidad infantil, pero también de esa deliciosa mala leche que solo los niños poseen. En ellas descubrimos las claves, los motivos, pero también los traumas y los complejos que nos ayudan a comprender algunas de sus futuras acciones. Pero que bueno, que mejor que enrollarme yo será que os muestre algunas escenas que forman parte de estas historias que podréis leer en vivitos al asalto del poder. Algunos de vosotros ya sabéis que antes de la obra que os presento apareció publicada otra recopilación de estas redacciones, que era vivitos y coleando. ¿Es necesario haberla leído antes para ahora leer vivitos al asalto del poder? No, para nada. A ver, que si lo leéis, os lo vais a pasar bien, que os voy a decir yo. Pero son dos obras que se pueden disfrutar de manera independiente. Así que ahora, si queréis, podéis pasar por la página de libros.com donde encontraréis más información sobre este proyecto, descargaros un capítulo de muestra, ver las diferentes recompensas y, si os gusta, podéis haceros mecenas de este libro para que, cuando sea publicado, sea también en parte vuestra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!